circuitos RLC, o sea, circuitos que me generan una ecuación diferencial de orden 2. En este caso estamos viendo un circuito típico, ¿Verdad? Que es el circuito RLC serie sin fuente. Su forma de comportamiento y su forma de análisis va a ser típica para todos los circuitos de segundo orden. Una vez que nosotros encontremos la ecuación diferencial. Esto significa de que nos van a dar tres posibles respuestas. Respuestas donde el polinomio característico de la ecuación diferencial del polinomio auxiliar tiene respuestas reales y diferentes, raíces reales y diferentes, otra donde tenga raíces reales iguales y otra donde tenga raíces conjugadas complejas. Cada caso se va a evaluar según los valores de los elementos, ¿Verdad? Imagínense que tenemos un circuito donde tenemos aquí, como lo habían visto, un resistor, un inductor y un capacitor. Tenemos condiciones iniciales para voltaje del capacitor y para corriente del inductor, porque las necesitamos saber, porque así es como se va a alimentar el circuito, ¿Verdad? o en este caso si el circuito, por ejemplo, ustedes les dijeran los valores que tiene para la para la resistencia son de 40 ohmios L igual a cuatro enrios y C igual a un cuarto de faradio entonces es un circuito típico RLC serie y esos son los valores de los elementos ¿Qué tipo de circuito seríamos? un circuito sobre amortiguado un circuito críticamente amortiguado o un circuito subamortiguado recuerden que cada uno de esos criterios depende de los valores de las raíces ¿Verdad? Para saber de qué tipo de circuito estamos hablando ¿Qué harían? En este caso como es un circuito RLC serie ¿Sería necesario encontrar la ecuación diferencial? No porque conocemos los valores de R L y C Exactamente a eso voy yo cuando uno ya conoce las cuestiones típicas entonces ya no es necesario trabajarlo tanto sino que ya vamos a lo que ya conocemos ya trabajamos los circuitos RLC ya sabemos cómo es la ecuación diferencial y ya sabemos bajo qué condición se nos dice que el circuito puede ser sobre amortiguado críticamente amortiguado o subamortiguado podemos encontrar dos valores fíjense bien alfa y W sub cero y comparar ambos valores para ese tipo de circuito ¿Cuánto vale alfa? según la fórmula ¿Cuánto vale alfa? R sobre 2L exactamente entonces vienen ustedes o uno y dicen bueno alfa es igual a R sobre 2L R vale 40 2L ¿Cuánto vale? 2 por 4 o sea 40 sobre 8 ¿Cuánto es eso? 5 ¿verdad? espero muchachos que no estaban intentando hacer 40 sobre 8 con una calculadora o sea no no pero bueno ahora ¿Cuánto vale W sub cero? 1 vamos a evaluar W sub cero es igual más les preguntaba posiblemente da 1 pero les preguntaba el valor 1 sobre raíz de LC así ¿verdad? entonces si vale 1 sobre raíz de LC significa 1 sobre raíz de L que vale 4 por c que vale 1 cuarto o sea 1 fíjense no han resuelto nada del problema todavía más que encontrar los valores de alfa y W sub cero y ya sabemos qué tipo de circuito es ¿qué tipo de circuito es? alfa es mayor que W sub cero por lo tanto ¿qué tipo de circuito es? es sobre amortiguado exactamente es sobre amortiguado y vamos a llegar más allá todavía las raíces van a ser S1 y 2 menos alfa más menos raíz raíz de alfa cuadrado menos W sub cero al cuadrado o sea que vamos a tener dos raíces S1 va a ser menos 5 más raíz de 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado B más 1 al cuadrado y S2 es igual a menos 5 menos raíz de 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado ¿cuánto vale cada raíz menos 5 más raíz de 24 y menos 5 menos raíz de 24 desde el momento que miramos que alfa era mayor que W sub cero sabíamos que íbamos a tener dos raíces reales y diferentes porque eso es cuando el circuito tiene una una ecuación que da raíces sobre amortiguadas raíces reales y diferentes ¿cuánto vale cada raíz? la primera aproximadamente 9.89 89 79 9.89 en la primera bueno en esta sería en S2 porque sería menos menos ahí es donde se suman sí en la segunda y en la primera es menos 5 el que tiene antes sí menos 5 en ambas es menos 5 bueno en la segunda sería menos 0.10 10 así constante sí no solo es los primeros dos términos de ahí sí 20 de 51 ah bueno perfecto entonces vamos a dejar menos 1.01 para el ejemplo de hoy entonces muchachos aquí viene otra situación aunque yo no conozca las condiciones iniciales ya sé qué forma va a tener la respuesta si yo lo que busco es la corriente del inductor dígame qué forma va a tener la respuesta la forma no los valores específicos nada la forma a 1 e elevado a la s1 t exactamente s2 t elevado exactamente mire y ya conocemos los valores de s1 y s2 entonces ya puedo sustituir acá y decir que va a ser una constante a 1 e a la menos 0.101 t más una a 2 e a la menos 9.89 t miren todo eso lo podemos concluir al haber encontrado alfa y w sub 0 una vez que yo tenga mis valores de condiciones iniciales entonces ya puedo encontrar los valores de a 1 y a 2 ahora muchachos si yo les preguntara cuánto vale blt perdón bcdt cuánto sería como encontrarían el valor de bcdt Tienen dos formas de encontrarlo Muchachos Y las dos formas Son aplicando Las reglas de circuitos Que ustedes conozcan Una de ellas es ¿Cuál es la fórmula De voltaje En el capacitor? Sí Con la integral De la corriente Exactamente Uno sobre c integral Desde menos infinito a t De la corriente del capacitor De t Por diferencial de t Bueno Vamos a variar aquí La variable Porque aquí ya tengo De menos infinito a t ¿Verdad? En el libro Usan tau En el libro Usan tau Pero ustedes pueden utilizar La variable que quieran Ahí usan tau Simple y sencillamente Por usar otra variable Yo voy a usar x O sea No es que está matriculado No es que por fuerza Tiene que ser la tau Puede ser la variable que sea Con tal que sea Diferente de t Eso es porque ya t Está puesto en los límites De integración Entonces aquí se pone otro Para no confundir Entonces muchachos Esa es una de las formas Fíjense bien Está Esta forma Y ustedes tienen Que ic de t Ic de x O ic de la corriente Del capacitor Es igual A la corriente del inductor Porque están en serie Entonces pueden sustituir esto Y ponerlo acá ¿Se fijan? ¿Verdad? Si están en serie Significa Que la corriente del inductor Y la corriente del capacitor Es la misma Este valor que yo encontré Para la corriente Del Del inductor Solo la sustituyo active Por supuesto Si nosotros estamos evaluando Desde el instante cero Entonces va a ser de cero A t Y va sumada La condición inicial Ahora muchachos Existe otra forma De encontrarlo Díganme cuál es Si no quieren integrar ¿Cómo lo harían? Pues teniendo la corriente Se saca el voltaje En la resistencia R Perdón No la entendí ahorita Hablo muy suave Teniendo la corriente Saca el voltaje En la resistencia En el inductor Y hace una malla Exactamente Es la otra forma Por eso les digo Que ustedes ya tienen Las herramientas ahí Si yo planteo Una malla acá Miren Recuerden que la corriente IL Ya la encontramos Ya encontramos IL En este sentido Y ya nosotros De hecho Teníamos planteada Esa ecuación En algún momento En nuestro trabajo Que hicimos Para encontrar Los valores De los circuitos Habíamos planteado Esa ecuación La puedo volver a plantear Miren R por I Más Voltaje del inductor Más voltaje Del capacitor Es igual a cero A mí me interesa El voltaje Del capacitor ¿A qué es igual El voltaje Del capacitor? Entonces Voltaje del capacitor Va a ser igual Fíjense bien Como la corriente Viene en este sentido El voltaje del capacitor Está aquí Entonces miren A menos R por I Menos Voltaje del inductor ¿Y el voltaje Del inductor ¿Cuánto vale? El voltaje del inductor A L Por la derivada De la corriente Exactamente Exactamente Fíjense bien Queda menos R Por I L Que es esta que tenemos aquí Porque I es la misma Para todos los elementos Porque están en serie Menos L Por la derivada De I L Con respecto a T Otra forma De resolver El El voltaje Del capacitor Miren Esta respuesta Y esta Tienen que dar igual A lo que voy Es que ustedes Ya tienen las herramientas Desde el principio Una vez que encuentran Una Encuentran todo lo demás Lo único que tienen que aplicar Son las reglas De circuitos Que ya conocen Ahora muchachos Vamos a ver Vamos a cambiar Los valores De los elementos Vamos a decir Que este es el caso 1 Caso A Vamos a ver Un caso Caso B O caso 1 y 2 Para Se me antoja Poner Un caso 1 Y un caso 2 En realidad Son dos ejemplos Diferentes Yo lo digo Para que ustedes Se fijen Que utilizamos El mismo circuito Si lo que tenemos Es un circuito RLC Serio Entonces estamos viendo Cosas típicas En el caso 2 Vamos a tener Que la resistencia Es 10 ohmios La inductancia Es 5 ohmios Y la capacitancia Es igual A 2 milifaradios ¿Qué cosa vamos a hacer? Exactamente El mismo procedimiento Porque es un circuito RLC Serio Por lo tanto Vamos a encontrar Bueno Aquí tenemos Vamos a Vamos a Borrar esto Para trabajarlo Otra vez Entonces En ese caso Sabemos Que igual Alfa es R Sobre 2L Y W sub 0 Es 1 Sobre raíz DLC Pues sustituimos Si es R Sobre 2L Vale 10 Sobre 2 por 5 O sea Que es igual A 1 Eso es alfa Y esto es 1 Sobre raíz De L Que vale 5 Por C Que vale 0.002 ¿Cuánto vale esa raíz? Esto no lo hemos determinado Todavía La de W sub 0 Vale 100 100 Le sacó la raíz ¿Verdad? 1 sobre raíz De 5 Por punto 0.002 Ah no No Se me olvidó La raíz Sí Disculpe Sí que lo miré Muy alto Ese número Sí No me había fijado 10 ¿Cuánto es? Sería Sí sería 10 10 10 10 Sí Ah bueno Bueno Para la práctica El resultado queda Igual Aunque hay que saber Los valores exactos Si ustedes se fijan Alfa es menor Que W sub 0 Entonces De entrada Con esto Ya sabemos Qué tipo de respuesta Va a ser ¿Qué tipo de respuesta Va a ser? Si alfa es menor Que W sub 0 El caso Sub amortiguado Sub amortiguado Exactamente Entonces Encontramos los valores De S1 Y S2 S1 Va a ser igual Como ya sabemos Que alfa es menor Que W sub 0 Significa que nos va a quedar Un factor conjugado complejo O sea que S1 Va a ser Menos alfa Más J Raíz De W sub 0 Al cuadrado Menos alfa Al cuadrado Perdón Es igual a Menos alfa O sea Menos 1 Más J J Raíz De W sub 0 Que vale 10 Al cuadrado Menos 1 Al cuadrado O sea Raíz De 99 Va Menos 1 Más J Raíz De 99 Porque es 100 Porque es 100 Menos 1 ¿Cuánto es raíz De 99 Muchachos? Un poquito menor Que 10 Me imagino Aproximadamente 9.94 9.94 94 Vamos a poner Aproximado Menos 1 Más J 9.94 Fíjense bien Significa que S2 Solo puede ser Menos 1 Menos J 9.94 Ya no necesito hacer Todo este trámite Porque ya sé Que va Es conjugada Compleja Como ahí ya tengo Ese valor Aquí solo le pongo El menos Ya está la raíz Conjugada Ahora Una vez que tengo Eso Nuevamente Si lo que queremos Encontrar Es ILT Ya podemos saber Cuál es la forma ¿Qué forma va a tener ILT? Exponencial A la menos ¿Dónde está? Exponencial A la menos T Exactamente Recuerden que es Exponencial A la menos alfa Y alfa vale 1 Entonces sería Menos T Sí Por B1 A1 O B1 Bueno cualquiera Coseno de Coseno de W ¿Dónde está W? Dieva Coseno de W Sí O sea Recuerden ustedes Que este factor Raíz de W sub cero al cuadrado Menos alfa al cuadrado Es lo que se considera WD O sea que WD Vale 9.94 Ya lo podemos poner aquí Porque es otro factor Que encontramos WD Es igual a 9.94 Entonces sería Coseno De 9.94 T T Más B2 C no es Exactamente 9.94 T Miren Nuevamente muchachos Con los valores De las condiciones iniciales Encontramos Y despejamos Para esa constante Recuerden que con las condiciones iniciales Evaluamos IL de cero Y con eso encontramos La primera parte Y después Y la derivada De IL de cero más Y con eso encontramos Las otras partes Eso es Lo que ustedes tienen Les queda un sistema De 2x2 Y con eso despejan Para B1 y B2 Y ya una vez Que tienen B1 y B2 Pueden hacer Exactamente Lo mismo Para encontrar El voltaje Del capacitor Lo mismo que hemos hecho Ya sea Que lo encuentren El voltaje Del capacitor Con esta fórmula O que lo encuentren Con la otra fórmula Que vimos Que es la integral ¿Verdad? En todo caso Muchachos Se trabaja Igual ¿Verdad? ¿Se fijan? Siempre se tienen Las mismas consideraciones Ahora Vamos a ver Otro circuito Típico Cuando se tiene El circuito RLC Paralelo Ya vamos a hacer Más ejemplos De estes Ya numéricos Completos Y lo vamos a hacer Teniendo en cuenta Ambos casos Tanto el caso Serie Como paralelo Porque después Vamos a verlos Con fuente Y sin fuente Con escalón Que son a la larga Ese mismo tipo De análisis Para serles sinceros Imagínense Imagínense que tenemos Un circuito Pero ya no sería Sino que Paralelo Aquí tengo R Aquí tengo L Y aquí tengo C Les voy a hacer La misma pregunta Que les hago siempre Si ustedes tienen Un circuito En serie Saben que hay Un factor Que es constante Que es la corriente Que es la misma Para todos Entonces Como es un circuito En serie Mis ecuaciones Como me sale Más fácil Es plantearla De mallas Porque al sumar Los voltajes Me va a quedar La ecuación En base A las corrientes Y la corriente Es la misma Para todos los elementos Ahora en este caso Estoy en el caso Opuesto Tengo Un circuito En paralelo En un circuito En paralelo ¿Qué es lo que sabemos? Del voltaje El voltaje Es el mismo Para todos los elementos Entonces El que me va a servir De base Ahora ¿Qué va a ser? Ya no va a ser La corriente A través del inductor Sino que El voltaje Y va a ser El voltaje En el capacitor Porque va a ser El mismo Para todos los elementos Como a mí Lo que me interesa Tener Es la ecuación De voltaje ¿Qué voy a plantear? ¿Nodos o mallas? Nodos Nodos Porque en nodos Sumo corrientes Pero lo que me quedan Son ecuaciones De voltajes Entonces Vamos a ver Percio Siempre uno busca Para trabajar Lo que sea más fácil Dependiendo del circuito Aquí está IR Aquí está IL Aquí está IC Lo vamos a plantear así Entonces Ir Más IL Más IC Es igual a cero Porque no tengo Ninguna corriente ahí ¿Verdad? Conectada Ahora bien Si yo tengo esto Disculpen Entonces ¿A qué es igual La corriente del resistor? Bueno A este voltaje Que está aquí Vamos a poner Voltaje del resistor Sobre R Más La corriente del inductor ¿Cuánto vale La corriente del inductor? Uno sobre L Es la integral Exactamente La integral Del voltaje del inductor Como no le estoy poniendo Los límites al integral Por eso pongo DT Más La corriente del capacitor La corriente del capacitor Vale C Por la diferencial Del voltaje del capacitor Con respecto al tiempo Todo esto es igual a cero Ya tengo Mi ecuación tipo ahí Ahora Tengo la ventaja Que no tengo Ninguna entrada Como no tengo Ninguna entrada Es igual a cero Entonces No estoy alterando nada Si Derivo ambos lados ¿Verdad? Si yo derivo Ambos lados Con respecto a T Que voy a tener Pero antes De derivar Sustituyo Que por eso Es que les digo Que como están En paralelo Mi base Es el voltaje Del capacitor Como El voltaje Es el mismo Para los tres elementos Entonces Ahora Sustituyo Y pongo En vez de tener Lo que tengo aquí Voy a poner El voltaje Del capacitor Voltaje del capacitor Sobre R Más Uno sobre L Integral Integral Del voltaje Del capacitor De T Más C Por la diferencial Del voltaje Del capacitor Con respecto a T Si le saco Una derivada A todo esto Al voltaje Del capacitor Con respecto al tiempo Derivo Para quitar Para quitar Esta integral Me va a quedar C Por la derivada Del voltaje Del capacitor Miren Derivada doble Con respecto al tiempo Más Uno sobre R Por la derivada Del voltaje Del capacitor Con respecto al tiempo Donde estaba La resistencia Más Uno sobre L Por el voltaje Del capacitor Igual a cero Sabemos que el voltaje Del capacitor Es en función Del tiempo Ahora Si yo quiero dejar La ecuación Diferencial De forma Canónica Entonces Me va a quedar Que la derivada Del voltaje Del capacitor De T Con respecto A T Al cuadrado Fíjense bien Más Uno Sobre RC Por la diferencial Del voltaje Del capacitor De T Con respecto A T Más Uno Sobre LC Por voltaje Del capacitor De T Es igual A cero Ya tengo Una ecuación Diferencial De orden Dos Que resolver Ahora Muchachos Ya que tengo Una ecuación Diferencial De orden Dos Que resolver Como se resuelven Las ecuaciones Diferenciales Ya miramos En el ejemplo Del circuito RLC Serio Entonces Aquí voy a hacer Exactamente Lo mismo Tengo que encontrar El valor De De Alfa Y el valor De W Sub cero Para esta ecuación Va a ser Diferente ¿Verdad? Porque es otro Tipo De circuito El polinomio Auxiliar En primer lugar ¿Cómo me quedaría? Viendo la ecuación Diferencial Dígame R cuadrado Más uno No No usamos R S S S cuadrado Más uno Sobre RC S Más uno Sobre LC Exactamente La razón Por la que No usamos R Es evidente ¿Verdad? Porque tenemos R para la resistencia Exactamente Por la misma razón Que no usamos Y para raíz De menos uno Porque Y la usamos Para corriente Son cuestiones Que tienen Ya se van a ir Acostumbrando Muchachos A medida Vayan avanzando Ya después Cuando uno va Más adelante Ni lo piensa De momento Sí Porque tiene Esas costumbres De otras clases Como otras clases No utilizan Esas características Nosotros sí Entonces ya Se van a ir Acostumbrando Entonces Tenemos esto Lo que significa Que tengo Dos posibles raíces La respuesta Va a ser En hacer cero Este polinomio Encuentro Las dos posibles raíces O sea Muchachos Lo mismo Que habíamos visto En el caso anterior Lo mismito Entonces Lo analizamos igual Las raíces S1 Y 2 Es igual O son igual Ahí sería Menos B O sea Menos 1 Bueno Vamos a ampliar Esto así Menos 1 Sobre RC Más menos Raíz De B cuadrado Que es 1 Sobre RC Al cuadrado Menos 4 Por A Que vale 1 Por C Que vale 1 Sobre LC Sobre 2A Que vale 1 2 2 2 2 2 por 1 Miren Entonces Nos va a quedar Al ver esas posibles raíces S1 y 2 Nos va a quedar Menos 1 Sobre 2 RC Porque eso pasa Dividiendo al 2 Que está ahí Más menos Por supuesto De 1 Sobre 2 RC Al cuadrado Menos 1 Sobre LC Así nos quedaba Porque el 2 Lo elevo al cuadrado Y lo meto dentro de la raíz Entonces Esto yo puedo decir Fíjense bien Al ponerlo de esta forma Que es Menos alfa Más menos raíz De alfa al cuadrado Menos W sub 0 Al cuadrado Una vez puesto En esa forma Podemos hacer Exactamente El mismo análisis Que hicimos Con el circuito RLC Serio Nuevamente Estamos limitados Por la raíz O sea que tenemos Tres casos El caso Sobre amortiguado El caso Críticamente amortiguado Y el caso Sub amortiguado Dependiendo del valor Que tenemos en la raíz Y como ya lo vimos Para el caso anterior Pues ahorita Le vamos a dar Una visión rápida Ya todo esto Ya lo captaron ¿Verdad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? Entonces voy a borrar aquí Solo voy a dejar esto Para Dejar como evidencia Cómo llegamos acá En el primer caso Alfa Al cuadrado Menos W sub 0 Al cuadrado Es mayor que 0 O sea que va a dejar Dos raíces reales Y diferentes O sea que en ese caso Alfa va a ser mayor Que W sub 0 Muchachos Porré un poco Si ese es el caso Tengo dos raíces reales Y diferentes Porque tengo S1 Igual A menos alfa Más raíz De alfa cuadrado Menos W sub 0 Al cuadrado Y tengo S2 Igual A menos alfa Menos raíz De alfa cuadrado Menos W sub 0 Al cuadrado Eso significa Que voy a tener Para mi BCDT ¿Cómo sería entonces La respuesta? El tipo de respuesta Cuando se va el enlace Se vuelven a meter Muchachos ¿Cómo la misma respuesta? ¿Perdón? Si son dos raíces Las mismas respuestas Las mismas respuestas Solo que ahora Sería así Una respuesta A1 Exactamente A la S1T Más una A2E A la S2T Bien A2E